En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el día de hoy vamos a rezar por el eterno descanso de quienes fueron nuestros párrocos, nuestros confesores, nuestros superiores. Es una manera de ser agradecidos con Dios por haber puesto en nuestro camino aquellas personas que con aciertos y errores nos ayudaron a cumplir su voluntad, a hacer la voluntad de Dios, a cumplir los mandamientos. Quizá tengamos algún recuerdo fresco de alguna gracia particular que hayamos recibido por algunos de nuestros confesores, nuestros directores espirituales que ya hayan partido de este mundo. Quizá ya falleció el sacerdote que nos bautizó, el que nos dio la primera comunión o algún sacerdote que en algún lugar, en alguna visita a un templo, a un santuario, aproveché, me fui a confesar, me volví renovado y no conocí ni siquiera su nombre y ya partió de este mundo. Hoy los tenemos a todos ellos presentes, rezamos por ellos, se los entregamos a Dios y les pedimos que los tenga con Él en el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Vamos a ser como cada día por ellos, un Padre nuestro, diez a mi Marías, el Gloria, pidiendo por su eterno descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!